Es una historia que parte siendo pasional, de amor tremendo, Nacho. Oye, porque el amor todo lo puede. Dicen que el amor es ciego, que no hay barrera, que no pueda cruzar. Y eso fue justamente lo que pasó en este caso, donde un sargento de carabineros se enamoró de una narcotraficante. Estamos hablando que el policía se enamoró de la criminal, o sea, algo completamente inédito en la historia de nuestro país. Y justamente ahora se está desarrollando el juicio, porque esto incluye una red de corrupción, incluye una red de narcotráfico, y ahí entonces se conoció esta historia, donde un sargento entra un día X a llenar una casa a producto de las investigaciones. Ah, cuando la estaba deteniendo. Estaba deteniendo, y de repente, bueno, él entra a la casa y cuenta, todo esto lo cuenta a través del partido policial, que al minuto que él llega, dice que dos personas se fugan, que incauta de dinero, que incauta de droga, pero nunca dice que había otra persona ahí, una mujer llamada Luisa, mujer de la cual se enamoró, mujer con la que tuvo una relación, y que finalmente la protegió de todos los demás narcos que estaban ahí. ¿Y cómo la protegió? Quitándole la droga a los otros, la dejó sola en el negocio, siendo exclusiva. Es decir, él se dedicó a hacer allanamientos falsos, montajes, solo para proteger a su mujer. Pero fue amor como a primera vista, Nacho, como entra a la casa y dice que habían dos delincuentes y la tercera la deja fuera. Claro, porque habían tres delincuentes en la casa, dos se escapan, y él registra en el parte policial que él entra a la casa y todo, y que dos personas se fugan por los muros, ¿cierto?, a las otras casas, pero nunca menciona a esta mujer. Y ahí es cuando la deja escondida abajo y empieza toda esta historia. O sea, fue como un amor a primera vista. Claro, es como un amor a primera vista porque nunca la menciona, y desde ahí uno tiene que imaginar la escena porque eso nunca se contó, lo que pasó efectivamente ahí. Es decir, si le dijo, hola, disculpe, o la detuvo y ella le pidió perdón. Ya, pero puede pasar una cosa, sí, estamos con la Sandra Fuentealba, que es ex PDI. Sandra, ¿puede pasar una cosa? ¿Tú has visto historias así de amor pasionales tan rápidas? Bueno, somos seres humanos y ahí están las hormonas, la química y todo puede suceder. A mí lo que me llama la atención es que tan rápido, o sea, yo podría pensar, incluso hubo rumores porque nunca había una situación así en la PDI, pero sí había rumores, pero de que cuando una persona se infiltra, por ejemplo, un policía de narcóticos se infiltra en una red de... Y ahí puede conocer y tener más acceso a tener una relación, digamos, con una mujer. Aparte que las mujeres son ahora estupendas, yo he visto mujeres muy estupendas. Yo me acuerdo incluso que me llamó mucho la atención, me tocó investigarme un caso del bello Marcelo. ¿Ya? No me acuerdo, tengo un apellido Bofil, me acuerdo. Marcelo Smith Bofil. Bueno, Marcelo, un delincuente a veces uno. Él era estupendo. ¿Pero qué? ¿Te enamoraste de...? No, no, me enamoré, pero yo lo encontré, o sea, yo de nada sentiste en acción. ¿Tú pasaron cosas con el bello Marcelo? Sí, era muy, muy regio él. Y de hecho, todas las mujeres caían por lo regio que él era. ¿Por eso es un hombre? Claro, sí, las estafaba todas porque él, digamos... Además tenía un poder de convencimiento. Tenía un poder, era estafador. Sí, él era estafador. Bueno, algo similar pasó en este caso donde un sargento conoce a una narco y finalmente se termina enamorando, termina encubriéndola y ella, por despecho, termina con él y lo delata. Vamos a ver la nota. Más encima. Cruzaron las barreras, pasaron los límites. Cuando el amor se cruza entre dos personas, todo es posible. No importa de dónde son ni de dónde provengan. Por eso dicen que el amor es ciego y le ocurrió a un carabinero que terminó enamorado de una narcotraficante al punto de que sostuvieron una insospechada relación. Sí, tal cual como oye, un sargento de carabineros cayó redondito ante los encantos de una mujer que se dedicaba al negocio de la droga. ¿Cómo ocurrió esto? Ponga atención a la siguiente historia. Esta es la escena donde todo comenzó. Una tarde de un jueves, cuando el sargento Cristian Pinilla, un hombre nacido en Coihueco de 39 años, ingresó un parte policial en la tenencia El Castillo de la Pintana. Allí informaba del allanamiento que había hecho recién. En un procedimiento hablaba de que había incautado droga y también dinero, que dos personas habían huido cuando se percataron de la presencia de carabineros. Pero lo que nunca dijo ni tampoco informó es que ese día, en esa misma casa que allanó, conoció a Luisa Aguilera, reconocida narcotraficante de la población El Castillo. Ella tenía 49 años y en ese minuto estaba volviendo de una visita a la cárcel de Santiago I para ver a su hijo Fabián, quien había sido su gran dolor de cabeza los últimos años. Era uno de los pistoleros más peligrosos de Santiago, condenado por un homicidio y acusado de otros dos. Durante mucho tiempo estuvo entre los criminales más buscados del país. Esa era una de las tantas cosas con las que lidiaba Luisa, porque también en el 2011 su pareja había muerto baleada a las afueras de la casa que ambos compartían en la misma población. Y ella fue procesada, tres años más tarde, por microtráfico. De este modo comenzó una insospechada relación. El sargento comenzó a frecuentar la casa de Luisa, pero lo más insólito es lo que produjo la relación a posterior. El sargento Pidilla no destacaba en la institución, todo lo contrario, tenía bajas calificaciones. Sin ir más lejos, el hecho de llegar a la tenencia del castillo es como un castigo, según los propios uniformados. En la revista El Sábado describen su formación. Nacido en Cuyhueco, de padre agricultor y mamá trabajadora de un colegio. Sus primeros años de servicio los cumplió en Padre Hurtado, donde vivía. Sus calificaciones superaban apenas la media, equivalentes a la evaluación más baja antes de la expulsión. Con ese currículum llegó a El Castillo, donde con el tiempo comenzó a liderar policialmente. Pero era un liderazgo extraño, porque pasó a encabezar las incautaciones en Chile. Algo que no cuadraba con sus antecedentes. Los allanamientos se hicieron frecuentes, pero ninguno a la mujer del sargento. De hecho, justamente buscaban eso, que ella fuese intocable y la única a cargo de la venta y distribución de droga en el sector. Ella lo premiaba con amor y plata, y él le entregaba una especie de exclusividad en el negocio. La relación ya estaba instalada. Oye, ¿tu amiga estará lista con el bazar abierto? No sé, ahora en las mañanas, ¿cómo no todos venden por la policía? Sí, pues, ¿tú nomás? Obvio, yo siempre vendido. Ya, mi chica. ¿Ya te vas a irte? Ya empezamos, ya empezamos. Mi paquito riz, chico. Ah, patúa. ¿Pero por qué patúa? Todo el tiempo me decís patúa, pero ¿por qué patúa? Por lo que te dice, po. Y soy la autoridad. Con ropa. Sin ropa, no. Esas palabras corresponden a un registro del OS7 de Carabineros, que fue tras la pista de esta pareja cuando se enteraron de que algo andaba mal en el lugar. ¿Cómo lo consiguieron? Muchos de los procesados por drogas ofrecen información a cambio de acuerdos con la fiscalía para así rebajar sentencias o también salir a la calle. Pero tras varios seguimientos de ese verano, los agentes del OS7 llegaron a la conclusión de que valía la pena investigar a sus colegas y se encontraron con este tipo de conversaciones. ¿Cómo está la cosa? Bien. ¿Mucho frío? Ay, sí. Pero yo tengo la estufa prendida. Está calentito. Aquí está helado el carro. ¿No tiene calefacción? No, pues nada que ver. Oye, te metí un cliente para adentro. Ahí comenzó el reclamo de los vecinos. Decían que los carabineros hacían falsos procedimientos al más puro estilo de mexicanas. Irrupciones sin orden de entrada y registro de la fiscalía. Los siguieron durante semanas. Un equipo del OS7 se convirtió en la sombra de la pareja. Además de las visitas del policía a su casa, los seguían y los fotografiaban. Incluso entrando a moteles. La cantidad de operativos ilegales empezó a ser un problema, al punto que los afectó a ellos. Cada botín obligaba a azarosas divisiones. Repartirse entre todos los que habían visto algo. Una parte. Pero el OS7 siempre estaba al teléfono. ¡Aló! ¿Cómo estás, señora? Bien, ¿y usted, mi amor? Los vecinos ya estaban enfurecidos. Fue uno de ellos, de hecho, quien publicó en un grupo de Facebook que tres carabineros de la tenencia, Pinilla entre ellos, le había quitado 250 mil pesos en un control en la calle. Dos semanas después, en otro hecho sin precedentes en Chile, los narcotraficantes del sector se organizaron y comenzaron a repartir volantes en las ferias libres de la comuna, denunciando a los mismos policías, con nombre y apellido, por así entrar irregularmente a sus casas y robarles. En otras palabras, decían que ya no podían trabajar tranquilos. Fue entonces que un carabinero de San Ramón encontró una copia del volante y alertó a la policía. Oh, amorcito, ¿sabís que está la media? Mira, te voy a mandar por WhatsApp todo lo que dicen de ustedes en Facebook. ¿De mí? O sea, de los que andan. ¿Qué dicen? Que cuando ustedes se vuelven a meter a una casa, les sacan una foto y los denuncian, porque son los ladrones más grandes de la pintana. A ver, la gente puede hablar muchas cosas, pero tienen que comprobarse. Eso no los perjudica. Yo le dije que no, que cómo iba a ir de testigo si soy traficante. ¿Y fue uno solo? ¿Qué están juntando? ¿Firmas? Sí, evidencias para ir a la fiscalía. Pero están cagos. No tienen por dónde. ¿Cómo llegó a tu casa ese... Porque aquí me conocen, po. Ya. Porque me habían reventado. Ya, ya, ya. ¿Por qué tan pesado, tan seco? Estoy cabreado, po. Chica, si no ando todos los días igual. Ya, po. ¿Qué me tiene choreado igual? Van a tener que ponerse más brutos. No queda otra. Voy a tener que comprarme una pistola, porque me pueden andar siguiendo. ¿Qué más te dijo? Yo le dije que no, que no me metieran en ninguna. No quiero tener problemas con la ayuda. Estoy bien saturado, po. Obvio, po. ¿Cómo van a andar tirando folletos si ustedes son policías? Voy a tirar unos días de licencia o vacaciones. Ya me está choreando la... Obvio, po. Es fome, po. Es que saber lo que pasa igual nos complica, porque puede llegarle a oídos de un jefe y nos trasladan. Fue entonces que un equipo de inteligencia de carabineros de civil fue a la casa de Luisa para preguntarle por esa vez que la allanaron cuando Pinilla entró en su vida. Ella quedó muy nerviosa, trató de llamar varias veces al sargento y le contestó muy tarde. Estaba con su mujer al lado, así que le advirtió a Luisa que le hablaría como si fuera un hombre para así no despertar sospechas. Ya, compadre, ¿qué pasó? Dime. Me vinieron a buscar los civiles, me tomaron declaración. Ah, se va a cerrar eso. Es una investigación penca. Gracias por haber nombrado a mi hija esa vez. ¿Estás asustado? Vengo llegando para acá. Ya, compadre, ahí estamos hablando. ¿Estás enojado igual? Sí, me hiciste eso anoche igual. Estaba curado, embotellándome. ¿Y cómo está hoy día, compadre? Bien, hasta que llegaron. ¿Pero ya se fueron? Sí. Saluda a la familia, compadre. Ya, Pinilla, cuídese, compadrito. Esa conversación dinamitó los ánimos de Luisa al punto que el día siguiente tomó sus cosas y fue a declarar oficialmente frente al fiscal. Y parece que no se guardó nada. Habría dicho que el día que la llenaron le llevaron un millón de pesos y tres anillos y que tiene la sospecha de que lo robaron los carabineros de la tenencia El Castillo. Luego contó que fue el primero, Pinilla, quien la llamó, que no sabe cómo consiguió su número. Hoy, el sargento Pinilla y quienes formaban parte de esta red de corrupción enfrentan la justicia por distintos cargos. Robo con violencia, robo con intimidación, tráfico de drogas, encubrimiento y obstrucción a la justicia. La audiencia de preparación de juicio oral está a portas de que esta tres serie de narcopolicía saca. Un carabinero que fue dado de baja producto de esta situación por formar parte de una red de corrupción, pero por además meterse con una narcotraficante a quien protegía, a quien mantuvo siempre en secreto además de su mujer, porque este carabinero era casado. Era casado también. Era casado. Y a partir de eso, ese último llamado que vimos ahí en la nota, ese, el detonante, para que ella, esta narcotraficante Luisa, tome todas sus cosas y diga, no, esto ya no va más, yo voy a delatarlo en carabineros. Claro, porque aquí además hay otro problema, porque una cosa es que él se enamore de un narcotraficante y aquí nos ayude, porque es muy distinto enamorarse que ayudarla a poner un negocio de droga y eliminar a la competencia. Bueno, lo que pasa es que ella ya tenía el negocio de droga, lo que pasa es que él con el amor la empezó a proteger. Claro. Ese es lo que yo imagino, o sea, lo que pasa... Pero también obtenía ganancias de eso, porque ella lo recompensaba con cosas, con dinero, con amor. Lo recompensaba por todos lados. Claro. Claro. Bueno. Y eliminó la competencia de los otros narcos y la protegía a ella para que su negocio fuera creciendo. Entonces ahí ya él está haciendo... Mira, la verdad, donde son 65 mil, es difícil de poder controlar tantas personas. Yo creo que uno puede, puede que uno haya caído. Pero acá yo creo que una historia, de verdad yo creo que es amor. Si él no fuera, te hubiera enamorado y tú fuera solamente el amante, yo creo que estaría con ella, pero no le hubiese ayudado tanto como lo hizo. ¿Sí o no, Nacho? Sí, es que sabe además que uno va cruzando además las barreras en todos estos casos, porque un policía, tú fuiste de la policía de investigaciones, ¿en qué minuto uno traspasa esa línea de ser la persona que persigue, cierto, a los criminales y termina emparejándose con ellos? O sea, me imagino que ustedes tienen que, al haberlo comentado, así como te pasó a ti con el bello Marcelo, con otras personas también, que le sucediera esto. Sí, es que una cosa es que, por ejemplo, uno como ser humano puede encontrar atractivo a otro y no necesariamente decir, bueno, yo no tengo que encontrar atractivo a esta persona porque esta persona es un delincuente, pero una cosa es, a tener una relación, esa es otra cosa. Entonces ahí están los valores de las personas, ¿ya? Que tú tienes, oye, no puedo hacer, primero porque estoy casado y segundo porque soy un representante de la ley y no puedo meterme con alguien que está transgrediendo la justicia. Pero es que cuando uno se enamora ahí, como que el tema de la ley, y ahí da lo mismo si el gallo ya estaba enamorado. Pero Nacho, te quiero preguntar a ti, ¿cómo era el día a día? ¿Dónde se encontraban? Cuéntanos eso. No, ellos se acercaban de vez en cuando, siempre con comunicaciones, cuando él iba con la patrulla policial afuera de la casa de ella, ¿ya? Estaba fuera de la casa y así entonces él tenía la comunicación, se llamaban por teléfono, que eran los audios que veíamos en la nota, pero además pasó algo muy curioso y ¿por qué se destapa todo esto? Primero, porque él, al proteger a Luisa, ¿cierto? A esta narco, empezó a arruinar el negocio de todas las demás personas. Y por lo tanto, estos otros narcos se empezaron a enojar, empezaron a enfurecerse y a esparcir lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo iba con la busca, digamos, de cómo le decimos, afuera de la casa? Claro, se estacionaba afuera de la casa y ahí conversaban y cuando tenía la oportunidad de bajarse y conversar con ella, también lo hacía e incluso él le llevaba clientes. ¿Cómo? Ah, pero él, ¿en serio? ¿El negocio era redondo? ¿Redondo? Sí, no. Él también estaba en el negocio. Claro. Negocio redondo. Y entonces, pasa que después de todo esto, que los demás narcos empiezan a enojarse, ellos mismos empiezan a hacer flyers, a repartir panfletos en la feria, en la comuna, diciendo que había corrupción de carabineros con el narcotráfico. Ah, los mismos narcos delatan la relación. ¿Qué dice el flyer? Ahí dice, si los ve, denuncia, hace referencia a un cabo en específico, póngale fin al abuso de poder. Esos flyers estarían hechos por otros narcotraficantes, por otros vecinos también, que sabían de lo que ocurría en la población igual que al castillo. Entonces, claro, frente a esto, muchas veces pasa cuando los delincuentes son pillados por la policía, que ellos, para bajar sus penas, entregan información. Claro, delatan a las otras personas. Ahí las protegías poniéndose afuera con la... Estaban con compañeros también que protegían a esta narcotraficante. Y sabían, los compañeros también sabían de esto. Y lo que pasaba además, y que ahora está en pleno juicio, es que muchas veces ellos habrían incautado droga, habrían incautado dinero, y siempre decían en el parte que eran menos de lo que habían incautado. Como el chiste del bombo pico. Igual que el chiste del bombo pico. Habría sido, ese era así, el modus operandi. De hecho, están siendo investigados por varios delitos. ¿Y ella habrá estado enamorada del carabinero o lo estaba utilizando? No, se dice que sí o sí ella habría estado enamorada. O sea, si no, eso no podría haberse explotado como explotó. Quiero que escuchemos uno de los últimos audios que tiene que ver precisamente con la conversación que tuvieron ellos cuando hace referencia a esto de compadre. Él la trata a ella de compadre. ¿Por qué? Porque él estaba en casa con su mujer. Y por lo tanto, al estar en casa con su mujer, no tenía cómo decirle a Luisa, cómo está ahí, sino que todo el rato la trata de compadre. Y es ese audio el que detona finalmente que ella vaya y lo delate. ¿Lo podemos escuchar? Ah, le molestó. Sí. Le molestó. Ya compadre, ¿qué pasó? Dime. Me vinieron a buscar los civiles, me tomaron declaración. Ah, se va a cerrar eso. Es una investigación penca. Gracias por haber nombrado a mi hija esa vez. ¿Estás asustado? Vengo llegando para acá. Ya compadre, ahí estamos hablando. ¿Estás enojado igual? Sí, me hiciste eso anoche igual. Estaba curado, embotellándome. ¿Y cómo está hoy día, compadre? Bien, hasta que llegaron. ¿Pero ya se fueron? Sí. Saluda a la familia, compadre. Ya, vinilla, cuídese compadrito. Entre compadres y compadres, eso ahí, a ella no le gustó para nada esta situación. Más encima se sintió, claro, pasaba a llevar siendo que estaba la otra mujer al lado. Entonces, este acto de infidelidad también que existía por parte del carabinero. Y ella, frente a eso, dice, ok, esto no va más, yo voy a delatar y ella lo delata. Ella lo delata, ella suelta todo. Oye, ellos siempre estaban al filo porque nunca se escondieron, ¿verdad? Porque igual llama la atención que si tú haces algo, medio trucho, al menos te escondís para que no te pillen, ¿no? Pero siempre estaban a vista y paciencia de todo, él iba a su casa, todos lo vean y es extraño de que en el barrio todos saben quién hace qué que un carabinero vaya donde una presunta delincuente. ¿Pero llegaba con uniforme o llegaba a decir? No, con uniforme. Así no, con uniforme, con uniforme, con uniforme, él llegaba hasta la casa de ella y entraba, conversaba. Y claro, sí, se juntaban muchas veces y lo que pasaba, llegaba incluso a llamar a clientes para que entraran a la casa de ella y que le compraran droga o comercializar. ¿Y con uniforme? Él salida. Él con uniforme también. Él con uniforme, sí, él muchas veces, o sea, estamos hablando de, imagínense, una persona que está liderando o por lo menos tiene un rol de autoridad, ¿cierto? Dentro del sector del castillo y él, siendo uno de los mayores rangos ahí, él va, entonces no tiene problema, tampoco lo cuestionan mucho porque las personas que podrían cuestionar a lo que son los otros carabineros recibían también parte de este beneficio. ¿Ella siempre supo que era casado? ¿Siempre? ¿O en el camino se dio cuenta? En el camino se dio cuenta. ¿En serio? Pero además, Nacho, le estaba yendo súper bien, además iba como ascendiendo en la escala de policía porque iba cada vez haciendo mejor su trabajo, incautaba, incautaba droga. Ah, claro. Claro, incautaba droga, entonces era un negocio redondo para los dos. Él, la portaba con eso, con todo el negocio y ella de vuelta le devolvía la plata, entonces por lo tanto había, la retribución era perfecta, de hecho se cuenta, no se ha comprobado, se cuenta que incluso ella una vez le compró una lavadora para que se la llevara a la casa. Ella. A ella le compró una lavadora a él para que él la llevara a casa. Para lavar dinero. Qué feo, qué feo, qué feo le regaló. Pero cómo, para lavar dinero. Pero práctico. ¿A quién se lo mandó porque lavaba él o lavaba la señora? No, pues que ahí, ahí es donde ella no sabía que él era casada. Claro, no sabía y además él llegaba a la casa y decía que él había comprado esas cosas en la feria. Nunca le dijo, evidentemente, que había sido una narcotraficante en la que le había pasado esas cosas. Llegaba con teléfono, con otras cosas y la señora le decía, oye, ¿tú de dónde sacas estas cosas? Porque evidentemente tampoco no es como que tengamos una situación muy buena económicamente y él le dice, no, de la feria. Ya, pero es que tú te estás mirando en algo raro. No, no te preocupes, ahí venden cosas abusadas. asespechó la señora. Sí, pero nunca al nivel, nunca al nivel de que él podría estar engañándola. De hecho, la señora, cuando ocurre todo el juicio, cuando comienza el juicio, ella se desmaya, la señora del carabinero, porque se entera ahí mismo de la relación que tenía el carabinero con la narcotráfica. ¿tenía hijos? Tenían hijos. Hijos. Seguramente chiquititos. Claro, pero más allá del tema de los hijos, la señora nunca en el camino, él nunca sospechó porque le decía, hola compadre, ¿cómo estás? Estoy carreteando. Y hablaba, hablaba con la amante delante de la señora. Y que parte de los policías tienen muchas, 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 digamos, formas de poder, de poder decir, yo estoy de guardia, me llamaron. Entonces, hay muchas formas que diferentes, por ejemplo, un hombre común que tiene un horario de trabajo, que entra a las 8 y sale a las 18 horas, por ejemplo, la señora ya sabe que a las 18 horas le diga. No creo, porque hay muchos hombres que inventan con la reunión de directorio, que tienen una reunión de un minuto, muchas reuniones. Pero los hombres así, un policía no tiene horario. Claro, tiene la excusa perfecta para hacer lo que quiera. Una mujer de policía no sospecha que su marido salga a las 3 de la mañana Yo creo que las mujeres siempre sospechan más allá de la hora. Bueno, tenemos una intuición, todas las mujeres tenemos una intuición que es muy grande y la mayoría de las veces nunca nos equivocamos. Pero, pero acuérdense que yo trabajo en esa parte. Bueno, Sandra ya me dio algunos tips de cómo descubrir la infancia. Bueno, yo le estoy dando unos tips ahí tras Fonvalina. Muy bien, Nacho, pero sí con esta descripción yo lo encuentro terrible. O sea, la señora se desmaya en el juicio porque se entera que el marido no solo tiene un amante, sino que es parte del negocio de narcotráfico de su amante. Claro, o sea, tienen que pensar que había aquí una red de corrupción donde no solamente lo incluía él, estaba incluyendo también a otros 10 carabineros. O sea, la pobre mujer no sabía con quién estaba finalmente porque ella siempre sospechó de las compras que traía él para el niño. Entonces... ¿Y qué cosa llevaba para la casa? Porque tú nos hablaste de la lavadora y con la lavadora la señora dijo oye, ¿qué es esto? Algo hay, ¿no? Que me traían a la lavadora es medio extraño. ¿Qué le regalas? Un iPhone, por ejemplo, un iPhone nuevo en ese minuto. ¿Cuánto costaba en ese tiempo? Un iPhone 700 mil pesos. ¿Tantas plantas? O sea, hoy día cuestan casi un millón, pero estoy hablando de hace un par de años, o sea, un iPhone 700 mil pesos fácilmente. Entonces, ¿cómo de un minuto para otro llega el carabinero y dice la señora con un iPhone de 700 mil pesos? Yo creo que la señora sabía, yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Cómo? Yo creo que la señora sabía, ¿sabéis por qué? Porque cuando llega la lavadora nueva en la lavadora 500 lucas y después llega el celular de que... Yo creo que ella en el fondo se quería hacer la lesa. No, ¿sabes lo que creo en mi teoría? Va por lo que dice Nacho, que ella dijo, oye, ¿en qué andas metido que llegan con lavadora y todo? Pero muy distinto es que antes metido andas además con un amante. Pues tú no crees que el amante le regaló una lavadora. Pero yo creo, pero ¿por qué no vaya a creer que el amante le regaló la lavadora si a lo mejor... Un poco romántico. O sea, no, pero más allá, el amante le regala la lavadora porque él le vendió la pescada como se dice que era soltero, que no tenía nadie entonces para querer ayudarlo. Yo creo que ella sospechaba más que su marido andaba en cosas truchas más que el amante. De hecho, piensen ustedes cómo será el nivel que ella se desmaya en el juicio. O sea, es porque efectivamente le llegó una revelación que no tenía idea. narco, o sea, metido en el narcotráfico y además con amante. O sea, y después de eso, o sea, el asunto escaló que hasta el general dijo, o sea, aquí no queremos más criminales, los dieron a todos de baja. Pero ¿por qué se desmaya? ¿Por qué le dio, porque se impactó porque tenía un amante el marido? No creo. Se impactó porque el amante era narco. Yo creo que por todo. Yo creo que por todo. Es una mezcla. Bueno, las mujeres aquí se habrán también. Yo creo que más porque tenía un amante que porque estaba en el narcotráfico. Yo creo que fue todo. Fue un cúmulo de cosas que era amante, que era una delincuente, que más encima ella trabajaba con ella, o sea. Claro, se arruinaron toda la familia y este era un matrimonio ¿cuántos años? Porque además tú dices con hijos, o sea, todo lo que vas contando agrava la situación para esa mujer. Sí, y además, ¿sabes lo que pasa? Es que esta relación no fue un mes, dos meses, tres meses. ¿Cuánto? Fue medio año. Medio año de relación que se haya acreditado porque cuando el OS7 de Carabineros investiga estas escuchas telefónicas que estábamos escuchando, se dan cuenta que la relación estaba en su pic. Los carabineros no se dieron cuenta cuando estaba comenzando y cuando se veían así de vez en cuando, sino que cuando ellos ya llevan, definitivamente el negocio está, pero, rodando con todo. Oye, seis meses tú te enamoras perdidamente, ¿no, Gino? Y además, yo creo que las señoras si nos ponemos en su posición, ven este nivel de amor que tenían ellos dos y con lujo de detalle y revelan esta llamada telefónica que compadre para allá, compadre para acá, la señora dice, o sea, me estuve engañando ¿cuánto tiempo? Y además me acuerdo de esa conversación porque yo estaba presente cuando hablaba. Claro. ¿Se da cuenta de que ya estuvo? ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! ¡Obvio! ¡Qué descaro! ¡Mucho! Adelante, aviste paciencia a todo el mundo. Nacho Melo, una historia, bueno, una historia, perdón decir, que entretenía, pero además de eso, hoy día hay un juicio por esto y lo importante es que esto tiene que ser condenado porque finalmente él la usaba y vendían la droga. Pero la historia igual es sabrosa, Nacho Melo. Así es. Bueno. Tiene a copucha tu historia. Gracias. Muy bien, Nacho Melo, hoy día. ¿Qué pasa, Hugo? ¡Ay, me está metiendo! ¡Qué maldito!